Trágicamente, hace poco más de 36 horas, descubrimos que aquí se legisla al son que nos toque la CENTE, que los intereses clientelares valen más que los derechos de nuestros hijos y que todo este tiempo el principal compromiso que se adquirió por el presidente y los diputados de la mayoría fue con los privilegios sindicales, no con ustedes, con la sociedad y las familias mexicanas. Reiteradamente, hemos manifestado nuestra convicción y compromiso, respeto de la importancia de trabajar para fortalecer el rubro educativo. Por ello, sin duda, representa la posibilidad de brindar más y mejores herramientas que le garanticen a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, igualdad y circunstancias ante las históricas brechas de desigualdad. Es imperativo que el Estado mexicano recupere la rectoría de la educación, ya que en este recaerá la responsabilidad y las acciones para garantizar este derecho de todos los mexicanos. Debemos estar de acuerdo, ya que reconocemos el avance de la ampliación del derecho de todas las personas para acceder a la educación desde el nivel básico hasta el nivel superior. Situación que en Encuentro Social buscamos desde hace mucho tiempo. Los dictámenes circulados estuvieron redactados, no sabemos por quién aún, eliminando textos que tenían el consenso y anexando textos que no sabemos de dónde surgen. Es por eso que hemos reiterado nuestra petición de que se analice con mayor tiempo esta reforma, esta ley general tan importante para nuestro país. Esta ley es una ley incluyente, una ley donde cabemos todos, y una ley donde se mata definitivamente la mal llamada reforma educativa rumbo a la privatización del 2013 que empujó el modelo neoliberal vía el presidente Enrique Peña Nieto y las mayorías que hoy se quejan. De aprobar los dictámenes que se acordaron a puerta cerrada en Palacio Nacional y no en este Palacio Legislativo como corresponde, Morena y sus aliados van a ser historia. Estarán aprobando la mayor contrarreforma educativa de la historia del país. Sí, son mayoría. Y la historia los juzgará uno a una. La escuela, la educación nacional y la única opción, instrumento más efectivo que tiene cualquier país para aliviar la pobreza, ha sido entregada, relegada, disminuida a una simple conquista laboral de un sindicato vuelto legislador. Es tiempo de transformar la educación. No me refiero a copiar modelos internacionales que no se adaptan a la realidad mexicana, ni tampoco a culpar al magisterio por los problemas que enfrenta la educación. Transformar la educación es promover una cultura de paz, democracia y no discriminación.